Tony, quiero que lleves esto a Miami de mi parte, ¿entendido? Tendrás que entregárselo al inspector... Gießen. ¿Gießen? Gießen, exacto. Este es su número de teléfono. Dile que necesito esas huellas urgentemente. ¿Es para este caso? Sí. Perdone, jefe. Sí. El agente Stark de la DEA le llama por la línea 1. ¿Quién? Agente Stark. Es por lo del caso Scarsetti. Espera. Sí. Jefe Whitlock. Buenos días, Whitlock. Soy Stark de la DEA. ¿Cómo está? Ocupado. Sí, yo también. Verá, tengo entendido que ustedes guardan las pruebas del caso Scarsetti. Ajá. Estupendo. Creo que usted y yo vamos a ser grandes amigos. Bien, Whitlock, voy a enviarle un par de agentes a recoger el dinero que ustedes guardan. Creemos que lo utilizaron el año pasado para una operación con Paulo Esteban. Bien, si relacionamos los números de serie con esos billetes, podremos relacionar a Esteban con Scarsetti. Para nosotros es de prioridad absoluta. Con esta prueba podremos matar dos pájaros de un tiro. Trincaremos a Esteban y a Scarsetti y puede conducirnos a... Veamos, ¿qué tal si le llamo mañana y concertamos una hora que nos vaya bien a los casos? Oh, imposible. Esto tenía que estar hecho ante ayer. La semana que viene comparecemos ante el juez y no... Las pruebas deben estar en mi posesión hasta que el recurso de apelación haya terminado. Oiga, no le he llamado para que me dé un discurso sobre las normas. Espera. Nosotros, es decir, el gobierno, quiere comprobar el número de serie de esos billetes y eso es lo que haremos. Dentro de diez segundos, cuando cuelgue, siéntese y redacta un recibo de entrega de pruebas. Uno de mis hombres estará encantado de firmarlo cuando llegue esta tarde. Ah, jefe. Sí. Ya han pasado los diez segundos. Jefe, ¿está bien? Sí, sí, claro. Tú ve y dile a Gisen que necesito las huellas cuanto antes, ¿de acuerdo? Es urgente. Si las necesita tan rápido, seguro que Alex podría... No, no se las daré a Alex. Tú, tú haz lo que te he dicho, ¿de acuerdo? Lo siento, pero he pensado que si ella las... ¿Quieres hacerlo? Sí, claro. De acuerdo, jefe. Está bien, lo siento, lo siento, Tony. No sabes cuánto lo siento. Tú, tú solo ve allí y quédate y llámame en cuanto lo tenga, ¿de acuerdo? Está hecho. Bien. No, déjelo. ¿Cuándo puedo volver a llamar? Bien, gracias.